La educación es sin duda la apuesta de futuro, pero para que ello se convierta en realidad hemos de hacer algo ya, en el presente. ¿Cómo? Pues priorizando las actuaciones de educación y concienciación a efectos de transmitir los valores más positivos de las generaciones anteriores a las de relevo. La educación se tiene que entender y no hay otra manera de entenderla como la manera de, aparte de respetar la individualidad de cada persona, de fomentar una serie de valores. No solo se trata de saber mucho de matemáticas o de saber muchísimo de biología, sino que además nos estamos formando como seres humanos y estamos adquiriendo valores como la solidaridad, la empatía, el respeto por los que no se pueden defender, la compasión, es decir, toda una serie de valores que son los que realmente nos van a hacer dignos de ser llamados seres humanos. Las sociedades de nuestros antepasados fueron enormemente más crueles que en la actualidad y que uno de los motivos por los que se han reducido los índices de violencia, además de la extensión de la empatía y de la reciprocidad, es justamente por la educación. La educación es una fuerza pacificadora. En la medida en que nosotros logremos que estas nuevas generaciones sean sensibles al sufrimiento, al dolor ajeno, a convivir en paz con la sociedad, tendremos una sociedad en un futuro, vuelvo y digo, más sensible, más educada, más enfocada hacia una cultura de la vida y no una cultura de la muerte. De allí la importancia de la responsabilidad que nos asiste a los educadores en relación con este tema y las implicaciones que de él se derivan. El ejercicio de pensar, desde luego, es una parte muy importante de esto, pero hay que transformarlo en acciones cotidianas para citar a otro filósofo, porque el mundo no se trata solo de comprenderlo, sino de transformarlo. No menos minúsculos asuntos habrán de ocupar al maestro en su esfuerzo por comunicar a las nuevas generaciones su responsabilidad para con el conjunto de la vida. Los animales son como seres como nosotros, pensantes, caminan, corren, respiramos el mismo aire que nosotros y por eso, como si ustedes los maltratan, es lo mismo que maltratar a ustedes mismos. Respecto a nuestro proyecto, se llama Procesos Pedagógicos en Torno a la Vida de las Mascotas. Llevamos trabajando en este proyecto desde el año 2006. Hasta el momento hemos ayudado a ubicar, a mejorar el ciclo de vida de algunas mascotas que han buscado refugio en nuestra institución. Nuestro proyecto se basa en rescatar perros de la calle y ayudarlos a buscar un hogar. Nosotros queremos que este proyecto se expanda a todas las localidades de Bogotá, que por lo menos un colegio adopte a un perrito o si se pueden más y que los ayuden a conseguir casa para que no los maltraten en la calle. Como maestra ha sido una experiencia bastante grata el poder trabajar con este equipo de estudiantes. Con ellos vengo trabajando desde el año pasado y a su vez con todos los compañeros, con los compañeros de la primaria y desde el preescolar se viene trabajando la sensibilización. En vez de comprar animales de raza, adoptemos uno de la calle o hagamos una propuesta para adoptar animales. Pues hasta hace muy poquito el concepto de la infancia no existía. Es un concepto que ha sufrido una evolución cultural. Del mismo modo que la evolución cultural nos está llevando a tener en consideración los derechos de los animales. La mayoría de colombianos no son malos, ni son maltratadores porque así lo quieren, porque son malvados. No, no, no. Lo que pasa es que no nos han educado. Muchos de nosotros hemos cometido cualquier cantidad de errores con los animales. Y más que las marchas, más que las protestas, más que cualquier otro tipo de trabajos, las personas pueden hacer muchísimo desde su propia vida asumiendo un estilo de vida vegano. Ser vegano es no consumir ningún tipo de producto animal, ya sea directo o indirecto. No apoyar tampoco cualquier aproximación a la explotación animal. Quiere decir no utilizar a los animales no humanos en absolutamente nada de nuestras vidas. Y de ahí adelante, pues todo lo que uno quiera, lo que esté dispuesto a hacer con su tiempo, con su vida, ya se vuelve un proyecto de vida. Tiene que ser una revolución, yo creo, global, de estilo de vida. Porque no solo es lo que comemos, es lo que vestimos. Lo que vestimos, pues, que no sea de pieles de otros animales, ni que tampoco provenga de la explotación de otros seres vivos, que no sea contaminante. Es decir, que realmente el cambio de chip que tendríamos que hacer es muy global. Y educación ambiental es crear sentido de pertenencia por las especies que se encuentran. De nada va a servir que hayan normas si la gente no las conoce. Confío en que si seguimos con la labor de sensibilizar, de demostrar la realidad de estos otros animales, es el camino natural. Muchos de nosotros nos hemos criado comiendo carne porque está en el contexto de nuestra sociedad, pero en cuanto hemos tenido la información, yo creo que no hay paso atrás. Es inevitable. Mahatma Gandhi, que dijo en alguna ocasión lo siguiente, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en que se trata a sus animales. ¡Gracias!